Buenas noches, buenas noches, buenas noches Buenos días, buenas tardes No importa en qué parte del mundo estés Mira mi amor, ¿es esta mi cámara entonces? No, porque mira El control no tiene vista Eso es un payas lésbico Un payas lésbico Dica la bienvenida otra vez Con ese, no, 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 ya la gente oyó y eso es chulo Son cosas, yo no sé qué cámara, mira Se los juro por la salud de mi madre Aquí, ok, gracias Ahora sí, es así Porque él me dice, es esta cámara Pero luego, él la mueve sin querer Y salimos Pero nada Señores, yo estoy feliz de Encontrarnos nuevamente Otro día, con los tacones bien puestos Hoy, en el Día Nacional de la Biblia Libro más maravilloso Que toda la humanidad ha conocido El libro con Creo que más traducciones De toda la humanidad Más o menos 450 Traducciones en español Traducciones en otras lenguas completas Y más o menos 2.000 Traducciones parciales En diferentes lenguas La ley 204-84 Declara el 27 de septiembre Como Día Nacional de la Biblia En República Dominicana Esto debido A que el 26 de septiembre El año 1569 Se terminó de imprimir La primera Biblia Traducida al español Por Casiodoro de Reina Y revisada Por Cipriano de Valera Años más tarde Por esta razón Es que la mayoría de protestantes Utilizamos la versión Reina Valera 1960 Aunque lógicamente Existen otras versiones Pero a mí me gusta Yo tengo varias versiones en mi casa Me gusta tener varias Porque como han sido traducciones Hay textos Que se entienden mejor En una traducción que otra Y también depende De lo que tú quieras hacer con ella Yo tengo versión Desde 1909 En mi casa Está La Perchita 1995 Desde tus tiempos Desde tus tiempos La Reina Valera Yo tengo Pero que hay varias Reinas Valeras también Sí, exacto La edición es que no recuerdo Pero la tengo La mayoría son 1960 Pero la tengo Y la leo Entonces Yo tengo la de 1909 Es esta que habla Por ejemplo En vez de decir pero Dice en pero Porque aún el lenguaje Era así en ese momento Ok Dice os Visteis Visteis Exacto Escogisteis Vinisteis Y todaisteis Pero es sumamente interesante Todos obviamente De alguna manera u otra Utilizamos la Biblia Claro que sí Para No importa la creencia que tengas De hecho todas las creencias Tienen algún tipo de Biblia Ajá, tienen algún tipo de Biblia Claro, la Biblia que utilizamos nosotros Tiene un canon La Biblia por ejemplo De la religión católica Tiene otro canon Pues ella aporta Los libros deuterocanónicos O apógrifos Que no están dentro Del canon protestante Por razones distintas Recordamos que Al elegir los libros De la Biblia Que utilizamos los protestantes Eso fue un concilio Y hubiera Eso pareció Eso pareció en ese momento Como si acuerdan El lío del perro Con la silla Esto va Esto no va De hecho el libro de Santiago Por un chin Y no va Sí Porque uno dijo No va Y otro dijo Que sí va Y que no va Entonces obviamente Ya sabemos Que sí ya no No va Usted se queda Exactamente Ahora bien ¿Qué son los libros apógrifos O deuterocanónicos Que sí tiene la Biblia Católica ¿Verdad? Son aquellos libros Que algunos fueron escritos En los 400 años de silencio Otros fueron escritos Aún en el tiempo de revelación Pero no se le da autorreal ¿Qué significa apógrifo? Que se le asigna un autor Que no le pertenece Por ejemplo Si yo digo Que una obra de arte es mía No siendo mía Obviamente viene siendo una obra apógrifa Y deuterocanónico Porque es un segundo canon Está en el segundo canon Entonces algunos de ellos También no fueron aceptados Algunos no es siquiera Son de que hay Antibíblicos Algunos Pero ¿Qué pasa? Al no ser aceptados En el canon Que utilizamos regularmente Por eso se llama Deuterocanónicos Y por supuesto Algunos son bastante fantasiosos Por ejemplo El libro de Judith Hay cosas que uno no sabe O sea Yo creo que mal Que se desconocen No, pero O sea Muy poca persona conoce En el libro de Judith Sí, pero La isla católica Casi no se menciona Pero esta es la Biblia católica Pero esta es la Biblia católica Esta creo que es Segunda de Esther Si mal no recuerdo Sí Segunda de Rudolf Una segunda de Rudolf De una de San Manuel Sí Por ejemplo ¿Qué libro Yo si leo y recomiendo Porque lo menciona la Biblia El libro de Enoch No aparece en nuestra Biblia Pero sí Según Es un libro deuterocanónico O apógrifo Pero al ser mencionado Por la Biblia Obviamente Le da aquí esencia A que uno pues Lo tome en cuenta Eso sí Que leer el libro de Enoch Mi amor Eso te despierta La creatividad Y la curiosidad ¿Usted lo ha leído alguna vez? Sí Y el de los cantares A mí me gusta No, pero cantar es canónico Es canónico Sí Totalmente canónico Ahora Deuterocanónico Es esa que digo Enoch es uno de ellos Pero que en Enoch Tú revisas Por ejemplo El Génesis 6 Es parte de lo que dice Enoch Enoch Sí De los gigantes Que los hijos de Dios Las hijas de los hombres Les dijeron Vengan acá Vamos a ver qué hacemos Vamos a enseñar Vamos a enseñar Escuchar Exacto Una historia bonita O algo que pasó Entonces Hay que adentrarse Aquí justamente Dice La cantidad de libros Que tiene la Biblia La de nosotras Los cristianos protestantes O evangélicos Como se dice En República Dominicana Tiene 66 libros Sí Ok Pero La católica Tiene 73 En el caso De la católica Tiene por ejemplo Tobías Judit Sabiduría Esclesiastés La otra parte Baruc 1 y 2 De Macabeos Son algunos de los que tiene la Biblia Católica Que obviamente yo respeto muchísimo De hecho yo me he sentado A leer Para yo poder hablar de eso Y no voy a decir Eso está mal Si yo no lo leo O sea Bueno yo mencioné Judit Porque es como tan fantasioso Que yo me quedé como Oh qué interesante Muy bien Pero lógicamente Habrá crítico Exacto Pero obviamente Hay que respetar las creencias Yo por ejemplo El otro día estaba viendo Documentales de Juana de Arco Que es realmente Un asunto católico Pero es parte de la historia La historia Y yo nunca Yo no suelo decirle a la gente Tú estás mal No, no Porque cada quien peleó Y pelea su batalla Y su guerra Claro Desde su punto de vista Es una guerra Y eso hay que respetar Desde sus creencias Independientemente Uno no esté de acuerdo Eso hay que respetarlo Totalmente No, y que todo Todo te deja una enseñanza Ah, claro Claro que sí Todo te deja una enseñanza Porque se sabe todo Completamente al otro también O varios Sí No, y que nadie es Poseedor de la verdad absoluta Exacto Jesús, solamente Dios Solo Jesús Entonces Yo digo Que Jesús es la verdad absoluta Y hasta eso Es un tema ¿Sabes por qué? Porque por ejemplo Candy Ustedes vieron que yo La quiero muchísimo La respeto mucho Y me encanta Estar con ella en radio Ella es budista Oh Entonces para ella Jesús No es la verdad absoluta Pero yo igual Debo respetar eso Y nunca hemos peleado Por eso Nunca Eso ni siquiera Es tema de conversación Solamente Cuando me llevas A ese restaurante Budito Y yo paso hambre Tú ves Porque no Es que es una buena El tema es que Es hierba Aunque no hay una carnecita Tú sabes Pero De esa que De soya Y que se ve cuando Pero Igual que No dime a altura Como tiene que hacer Dime 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 Pero Después Me perpica Pollo más cercano Pero yo creo Que incluso También No te puedo decir Pamela Buda es la verdad absoluta No Porque ahora Humanamente Le gusta a usted o no Eso es la verdad absoluta Exacto Usted lo aceptó Pero Exactamente Pero igual Existe Creo el respeto El respeto No y que cada quien Se rige también Por su doctrina Por la cual Ha sido instruido Exactamente Y como dijo Alfonsina Donde ha sido instruido Es donde ha sido instruido Realmente Por ejemplo En mi caso Mi mamá Fue instruida En la católica Pero ella nunca le gustaba Y se cambió a la evangélica O sea que Eso no tiene que ver No Eso tiene que ver Lo que pasa es que también La gente toma una decisión Exacto Cuando yo estaba niña Mi papá Era ateo Daniel Rivera Era ateo Según él Y no le gustaba nunca Evangelio Para él Él hablaba malísimo de eso Pero a mi mamá Aleluya Pastor evangélica Vaya Una persona increíble Entonces hermano Guayaba Y me llegaban Yo hice catecismo y todo Yo tenía dique padrino Y todo eso Y me iban a dique bautizarte Ese tipo me han dejado Entonces me llevaban Al catecismo Un día Y me llevaban A la escuela bíblica Y saben señora Que me hizo elegir a mí Y dije Esta iglesia me gusta más Porque daban bolones Refres No claro Pero eso era Lo que te dio Pero la atención Es que la iglesia cristiana Bueno evangélica No bautiza a los niños Tan pequeños No Ellos esperan Que tengan un conocimiento Ellos esperan Que tengan una edad En la que ellos puedan tomar Tu sabes Su propia decisión Como que ella no tiene La misma creencia No Yo me crié En la iglesia católica Pero lo mismo Lo mismo Que dice Pamela O sea a mí me criaron En la iglesia católica Hola Fue la que te O sea yo No la que tú elegiste No realmente yo no la elegí Exacto Mi mamá Mis padres me criaron En la iglesia católica Pero Ya cuando tú tienes Cierto conocimiento Hay cosas con las que tú Vas a estar de acuerdo Y con las que tú No vas a estar de acuerdo Exactamente Yo estoy de acuerdo En esa parte De que tú esperes A que un niño tenga La conciencia suficiente Para decidir ¿Sabes? En mi caso Habló papi Nunca habló En una etapa Yo me acuerdo Que en una etapa De mi niñez Nunca se habló Ni de Dios Ni del diablo Ni de la Virgen Nada No se habló De nada Absolutamente Pero Porque de verdad Como papi no creía Mami Ahora Después de hace Muchos años Es cristiana De la iglesia de Cristo Pero De verdad Como que eso No era tema En mi casa Era tema La intelectualidad Estudiar La música Y pendeja Lo que era papi Pero luego Cuando paso a vivir En mi casa De Herrera Que ahí si eran evangélicos La iglesia está al lado Que uno estornude Y cae en la iglesia Dándole ofrenda Ahí Yo Uno va midiendo Que como niña Que me gusta más Porque yo decía Es que es muy aburrido Con todo respeto Es que hay Iglesia católica Es muy aburrida Yo de niña Ok Porque antes Tú sabes que no lo llevaban Siéntese ahí Obligado Como ahora Que los de ahora Andan en la iglesia entera Y más Que me gusta A mi iglesia católica Que eso no pasa Tú no ves un carajito De la iglesia católica Dando vueltas Tienen que de edad Hay A la iglesia cristiana Tuve lamentablemente Es una debilidad Que tuve los carajitos Con todo respeto ¿Verdad? Y yo amo los niños Así que si digo carajitos Es con todo el amor del mundo No, ya tiene la iglesia Que tener como cierta Madurez O clase O estatus Bueno, en la católica No pasa eso Tú no ves un chachito Dando vueltas Y eso de verdad Que me gusta mucho Lo someten Es realidad Sí, sí Entonces uno llegaba Y él asentaba De papi y mamio Y cuando te miraba Una tía tuya Que te llevaba Porque toma el cuidado Y te mueve Cuidado Tú no querías llegar Ni a la casa Si lo llegabas a hacer Tú no querías llegar A la casa O si no te daban Un pellico Ahí Ahí sí Cuidado Por donde no se Ay, sí, Lesslie No, pero para que ustedes A la barria, a la barria Para que usted A la barra Estás sin querer Tú eres santo No No miras de la antigracia Pero es a ver el pellico No, no Y es para que ustedes vean Que todo tiene su cosa positiva Y negativa Claro que sí O sea, así como la iglesia católica Tiene sus cosas negativas También las demás la tienen Tiene muchísimas cosas Yo creo que donde quiera Que hay gente Nada es perfecto Donde quiera que hay gente Van a ver pro Y contra Claro, por supuesto Por eso Jesús se adelantó Y dijo Puestos los ojos en Jesús Exacto Mírenme a mí Porque él sabía Que si miramos otra cosa Nos podemos Anden como los caballos Porque incluso yo digo Yo soy de la gente Que se escucha raro Que una persona con caricia evangélica Que diga eso Pero yo creo ciertamente Que prácticamente todas las religiones Se van a salvar un grupo ¿Por qué? Porque hay gente que honestamente Está buscando de Dios Es que al final Es que no es esa religión realmente Es que al final Al final están persiguiendo lo mismo Exactamente O sea, porque Algunos No en general Dic que El mismo Dios No vengan con ese cuento Que no es el mismo Dios Por ejemplo Porque hay gente Que adora más a una virgen Y a un Dios falso Que al Dios real Pero ahora bien Como dijo Alfonsina Yo creo que Es un Dios misericordioso Y son cosas también Que le competen a Dios Y a la persona Si yo no conozco más nada Por ejemplo Yo vivo en Tumbutú Que si eres de Benecito Si estoy llamando Tumbutú Yo vivo en Tumbutú Y mi religión es Que adoramos los palitos Y yo no conozco más nada Exacto Tú eres ignorante de eso Ignorante de la vida Y para mí Mi única realidad Es esa Los palitos Y yo voy a adorar A mi palito Y voy a hacer fiel a mi creencia A tu palito Claro Y a mi doctrina No y a ti te pueden decir Lo que te digan Y tú Y eso es tú Porque nadie puede dar Lo que no tiene Exactamente Entonces yo creo ciertamente Mándame el link por favor Contra Yo creo Ok Yo creo ciertamente No es que no lo vi aquí Yo creo ciertamente en eso Que la gente Lo que nos Muchas gracias Lo que nos enseñan Ahora bien También como dice Leslie En un momento Tú decides ¿Qué haces? Por ejemplo La niña al final Monse Va a decidir lo que quiera Exacto Por más que tú le impongas Sin embargo La Biblia dice Que instruyan al niño En el camino de Dios Un saludo Un saludo Al dueño de esta casa Félix Que está en sintonía Desde Estados Unidos Un abrazo enorme Bye bye Claro que me ves bien Mi amor Porque tú no eres ciego No mentiras Espero que te esté yendo Muy 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 bien Y sabes a lo que me refiero Muy bien Soy número nueve Yo me refiero a bien En otros aspectos Pero si Mentira Ella por whatsapp Le puso el número también Lo que pasa es que Yo no creo que Si públicamente Yo soy 11 Yo soy pie grande Yo caso todos los números Yo lo dije en público Pero ella Oye Apúntame el sal No es que yo Estoy pie grande Realmente Pero bien lo que decía Alfonsina La isla no habla de imponer No Instruye Ella es el camino del palito O el camino Claro no Es verdad Es verdad Es así ¿Qué sucede? No dije con las cosas religiosas Con lo que sea Yo voy a una casa Ahora te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa Es el problema Antes a ti no te instruían A ti te imponían Es que tú Y funcionaba No Pero que eso va a deponer los tiempos Exacto ¿Qué muchacho tú imponías ahora? Dime Bueno Pero por eso estamos como estamos Exacto Sí Por eso A mí me gusta Lo mejor de la cultura de antes Por ejemplo Tú le dices a una persona Adulta Llega temprano Y se ofende Ahora tú llegabas tarde A la escuela Antes No Primero te dejaban afuera ¿Cuántas veces te dejaron afuera a ti? Uy Se te hicieron Varias Porque a mí me encantaba dormir En la mañana Siempre me cogió los talas Yo llegué al lado del palito O si no me quedaba comiendo empanada afuera Y me dejaban afuera Mi hermano cuando llegaba tarde Quedaba una farmacia cerca Él se compraba una curita Y se la ponía aquí en el brazo Siempre Estaban haciendo análisis Tú sabías que tú Siempre Estabas Así de gordo Como yo era amor y viví Como yo era amor y viví Yo siempre me sentía Amar y vaina Tú sabes Había que rogarle A la que vivía al frente Doña Usted sabe Y ya Porque obviamente las monjas Exacto En mi curso Éramos treinta y tres personas Y habían siete religiones Evangélicas Católicos Mormona Budista Una que dique era satanista Adventista Y testigo de Jehová En un mismo curso Y nunca se peleó por religión Nunca La que me tocaba Por dos años Era la satanista Y yo era la evangélica Sí, es que él respecta Yo no te metes con mi Dios Yo no me meto con tu diablo Claro, exactamente Y después me tocó la mormona Y yo estaba muy complicada No me podía tocar Aunque sea lamentista Para hablar de la misma Biblia Pero no Y yo nunca peleé por eso Entonces realmente Instruye Ahora Yo creo que los carayitos de ahora Están muy dañados Porque los papás son muy permisivos Y a veces yo no le estoy dando La culpa a los padres también Porque mira Yo he visto padres que han luchado Con esos muchachos Y esos muchachos Mira, no hay quien pueda con ellos Sí, es que yo creo que El ambiente también Influye Influye Son muchos factores Sí, pero lo que pasa es que Ese es el error Porque mi amor Si tú no puedes con el Que salió de ti No, mira Papotico Me encanta el sonido de papotico La mamá Mi mamá Tú le vas con eso Y se quedan ellos Yo he visto que ella Que en su casa Se comportan de una forma Y en la calle Y en la escuela De otra Y tú te quedas Es de verdad Y ese hijo es fulano Y fulano ¿Qué es así con él? Mira Eso es Mira, es un problema Marina Yauher Que fue la madre Que me crió Un beso Y la honro Y la respeto Y la amo Marina No te tiraba el chanclete Por supuesto que no Te tiraba tapa de olla No, no Espérate No, Ruth Ruth Y ellos te la acumulaban Con un GPS Porque tú podías Y como quiera te llegaba ¿Eres un boomer? No Y no Y no a la primera Ellos te la acumulaban Mira Ay Y esa te la canta Porque Marina Es difícil de incomodar Luego se incomoda Se pone roja Porque es blanca Es como de tu color así Ella es blanquita Con el pelo Con el pelo Recito de oro Más lindo Entonces cuando esa mujer Un saludo a Jochi Que esquivo tapa Mira Ella es amada ¿Vas a ver el portero? Él hacía así Y decía Yuhuu Y después llegaba Y decía Marina Y le grababa la narca Y eso Pero realmente Yo creo ciertamente En la psicología De la chancleta Sí Sí Y la de la morena No porque ahora Todo es abuso No Esa que está Mira Pero tú no me puedes Decir una oración Completa ¿Sabes que a mi primo Es que se lo sonó La morena La morena Y le daban así Desnudo En sílaba Y tú otra vez Echando la día Te felicito Ahora bien Ojo Una cosa son las pelas Otra cosa son los abusos No el maltrato No el maltrato Y los maltratos Por ahora Que tú la hagas Haciendo mucha Es la autoridad Es la autoridad Ahora Es la autoridad En mi casa Enseñaron Que Ilka es mi alumna Y lo sabe Que nada más hay que mirar Sí Es que yo habla Con la mirada Realmente Y hago así Cuando yo tengo que llegar Al punto De decirle a un alumno A silencio Es porque ya Si usted no entendió Con mi mirada Y con mi chasquido Hay problemas Precisamente hoy me dice La profesora de mi hija Esa es su única hija Digo yo Sí, eso es cierto Porque eso rinde por cierto Lo he dicho yo Dice Ay, pero esa niña Si es educada Digo yo Vale, vale Y nada Bueno, mi hija La mamá mira así Yo tenía una sobrina Y con esto no vamos A las frases Yo tenía una sobrina Que tengo una sobrina Llamada Scarlett Maravillosa Que era un chichito En la casa Se movía Terrible A más niños Terrible esa muchachita Pero movía Pero movía Mira, un favorito Una cosa Peor que nuestro invitado De la semana antes pasada Esa era una cuestión Ahora A mí me encantaba Salir con ella ¿Se comportaba? ¿Uno quedaba mal? Sí Porque es lo que te digo Que mi niña se mueve mucho Y decían Pero no, ella Es un ángel No, yo lo estoy viviendo Y yo lo miraba Yo lo estoy viviendo En la escuela me dicen Que esa niña Es lo más bueno que hay Y en la casa también Es un terremoto Pero dale gracias a Dios Que es así Porque hay niñas Que es todo lo contrario Ella se pasa vergüenza Que es todo lo contrario Vámonos a la frase, chica Porque tenemos poco tiempo Y tenemos un invitado Que le voy a hablar De algo muy interesante Además vamos a hablar también Del estrés laboral Algo que nos está afectando Prácticamente a todos Realmente Dijo Y todas las cosas son De Martín Lutero Aprovechando que hoy Estamos en el día De la Biblia Nuestro trabajo es Nuestro trabajo es Y justo pega Con lo que estamos diciendo Es llevar el evangelio A los oídos Y Dios Lo llevará A los oídos Hasta De los oídos Hasta el corazón Así es Amén Así que Siguiendo con la mía Dice Dios no necesita De tus buenas obras Pero tu vecino sí Tu vecino es quien necesita De tu mano Una mano de ayuda De poder contar contigo En el momento más necesitado Bien Entonces Tenemos otra Tema más A lo que está dentro de mí Uf Claro que está afuera Y eso como tenemos Poco tiempo Lo vamos a explicar Pero eso es poderosísimo Sí Sí Ese tema es Muy profundo De eso se puede hacer un tema Muy profundo Se puede hablar una Analícese usted Así es Continuamos con No ponerse al error Es aprobarlo Ciertamente es así No defender la verdad Es negarla Así es Ya ustedes saben Así pueden encontrar Muchísimas frases Muy interesantes De Martín Lutero Que si tengo que decirle Tanto el juego Quien fue Martín Lutero Hay que Verdad Vaya Ahí está Google Ahí está Google Use Google Para que sepa Quien fue Martín Lutero O como te acuerdas De Patricia En Betty la Fea Dice ¿Cuál fue el pintor? ¿Cómo se llama? El de la cena Da Vinci Da Vinci Y él murió Marcelo se quería morir Pero nos vamos a una pausa No está cenando todavía Está con Judas Mejor no salgas a hacer una encuesta Para que no te acabes de morir Sí, realmente Entre Martín Bueno, que quién fue Martín Lutero ¿Quién y Martín Lutero? ¿Fueron primos ellos? Más o menos Señores, nos vamos a una pausa Sin antes recordarles Que nos siguen En nuestras redes sociales En Instagram En Facebook En YouTube No se olviden Con los acordes bien puestos Y venimos con un tema A usted le va a interesar El estrés laboral O bien llamado en inglés Going out Estrés laboral Entonces, entendió Gracias Bye, bye ¡Gracias! 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 Y continuamos con nuestro programa En esta parte vamos a hablar De algo muy, pero muy importante Que es el síndrome del burn out O síndrome del trabajador quemado O cansado Este síndrome es muy, muy malo Para el ser humano ¿Por qué? Porque este síndrome Habla del desgaste Que un trabajador O un empleado puede tener Ya sea por maltrato En lo laboral Dígase un jefe muy exigente Muy demandante Y también un exceso O una tensión nerviosa Por el mismo estrés Y también la carga laboral Algunas de ustedes, chicas Ha pasado por eso Sí, obvio Todo el mundo Sí Pero fuerte De hecho el estrés laboral Era en mi caso Donde yo trabajaba Que es un lugar Un abrazo grande Para el dueño Pero realmente Había estrés muy fuerte A mí se me cayó el pelo O sea, yo tengo fotos O se lo puedo enseñar Y usted me revisa acá Y todavía tengo yo hoyos Que me están creciendo Me iba el pelo Tuve problemas para dormir Problemas para comer Yo comía muy tarde Porque no me daba hambre Temprano La inestabilidad La inestabilidad También era un tema Tú sabes De ciertas cosas O sea, el estrés laboral Te mata Ah, me dio una dorsalgia izquierda Que es una ligera parálisis Tú te pones a ti eso Del lado izquierdo Wow En buen dominicano O sea, la dorsalgia izquierda Yo duré días así O sea, una cosa Y con lo que me voy Que un domingo Me dio una ligera parálisis facial Yo no podía mover ese lado Y era justamente Del estrés laboral Porque la dorsalgia derecha Es estrés en lo personal Le puedo preguntar a un fisio Si ustedes quieren Un fisioterapeuta Le puedo decir Y la dorsalgia izquierda Tiene que ver con Asuntos laborales Y fueron Yo tenía que trabajar Desde mi casa Estábamos en pandemia Acostada Con la computadora Ella estaba como así tiesa O sea, no Y cuando yo llegué ese lunes Que pude llegar al trabajo Yo resolví Lo que había que resolver Para esa situación Y el martes Yo me lo decía Nítida Yo me lo decía Que voy a bailar De enbo No, y que los principales Las principales manifestaciones De Manifestación De las personas Que sufren de Enbo Lo pronuncié bien Mela, Pamela Ok Es el estrés Y la ansiedad Que a su vez Trae como consecuencia El insomnio La depresión El tener ese desorden En tu vida Y lamentablemente Para mí No hay otra forma De cómo eliminarlo O cómo mejorarte De esa situación Que no sea saliendo Del ambiente En el que tú te encuentras Para mí Es que lamentablemente En un trabajo Que te exigen Trabajar bajo presión Es muy difícil Tú hacer un balance Es que también Se puede llegar A un consenso Porque hay veces Que tú Por ganarte unos pesos Te estás cobrando El sueldo mío Y el tuyo Por ejemplo Cuando hay Cuando hay cosas Pero es que muchas veces Tú no te estás No, no, no Hay que ver veces Que hay trabajos En que tú estás Y tú estás haciendo Dos trabajos en uno Simplemente por ganarte Dos mil pesos más Sí, pero que muchas veces A ti no te preguntan Si tú quieres hacer Esos dos trabajos Muchas veces sí Y tú lo sabes Pero no en la mayoría De los casos Voy al pinto No, Ruth Y ustedes lo saben Muchas veces No te preguntan En la mayoría de los trabajos No te preguntan Tú quieres hacer esto Y te voy a pagar Dos mil pesos más No, ellos te adjudican Ese trabajo O te lo imponen O chin a chin Ame esto Ame esto Y al final Tú terminas haciendo todo Ahora Lo que sí Ustedes deben Que ahí estoy de acuerdo Con ambas Ajá ¿Qué puede pasar? Si tú pones el cuadrito Ahí va a salir tú más ¿Qué puede ¿Qué pueden hacer? Primero Ir trabajándose Ahí voy a estar de acuerdo Con Pamela Cuando tú te vas trabajando Tú Sabes los límites Que puedes Y no puedes poner De manera hasta disimulada Y así Como Pamela Puedes hacer las cosas Ay, ahora mismo Yo no puedo De una forma chévere Que ni siquiera El que te está mandando Se dé cuenta Tú le estás diciendo que no Porque realmente Mientras tú te dejes Van ahí introduciendo cosas Y van a ir abusando Sí, te van cargando Ahora también hay una realidad Como dice Leslie Que estoy de acuerdo con Leslie Hay realidades Que no te permiten Tener una opción Que sea así Porque es así Si la gente también Por el tema económico Aguanta Ahora que yo sí creo Que uno debe Sentarse Y trabajarse Y no llevarse El trabajo A la casa Sí, exacto No llevarse Problemas personales Al trabajo Y saber que tú Estás trabajando Que esa no es tu vida No asumir Porque hay gente Que asume tanto Que te da la estritis Y úlcer Y demás Y ellos no tienen Un balance Ni nada Yo recuerdo Que yo vi Una frase Que decía Antes de que Tu trabajo Acabe contigo Acaba tú con él Haciendo referencia De que Trata de organizarte Ok, si no lo puedes Dejar por ahora Organiza Ahora Y hasta puedes Crear tu propio negocio Nadie sabe Entonces Hay trabajos Por ejemplo A mí me ha pasado Que yo me siento Que yo llego a la casa Con la cabeza Del tamaño De un botellón De agua Incluso Así Del estrés Tan grande Y yo digo Señor Pero Yo estoy haciendo Las cosas mal Realmente Entonces Uno se lo pregunta A veces Porque Por ejemplo El costo de la vida Es muy elevado Hoy en día Y uno lo piensa Mucho Pero yo creo Que Que más que eso Es Es tu salud mental Más que eso Es tu salud mental Porque si nos fijamos Si no morimos Ya mañana Me sustituyen No que nadie Invertraba Que nadie Es indispensable Y lamentablemente Tú tienes que entender Que cuando tú Estás empleado En un lugar Aunque se escuche feo Tú estás trabajando Por el sueño Del otro Para otro Lamentablemente Yo entiendo Que hay factores Que influyen En que tú Aguantes Porque la necesidad Necesito mi trabajo Aunque me gustan La palabra Que toleres Que aguantes Se ve como humillación Bueno Aunque sí Hay momentos Que sí Hay situaciones Hay veces Que tú te muerdes La lengua Tú sabes La lengua Y te gana la mano Y dice cualquiera Le manda Sí Mayormente Pero hay una cosa Por ejemplo Tú que tienes una hija Por cierto Un abrazo Y un beso Para Mayovanet El marido De la negrura Mayovanet Un abrazo Y un beso Para ti Gracias Ya que tu esposa No manda El helado Mándalo tú La sabrosura Negrura Gracias Porque él dice Yo y la negrura Entonces Un abrazo Negro Gracias Sonrisa colgate Y él me deja Él me deja Pero dile que mande El helado También Mira Mayovanet Por favor Mande su helado Que ponga la niña A hacerlo helado Risa colgate otra vez Manda los helados Por el espíritu de Cristo Porque tu mujer Es muy irresponsable Ay defiendame No O sea Si a ella no me traiga El helado aquí Eso es irresponsable Cuando me lo traiga La mujer más responsable Del mundo La más cumplidora La más cumplidora Cuando me traiga el helado Entonces que pasa Me viene esa hambre Muchacha En los huesos De su helado Que tu no tienes A Mayovanet Tu tienes una hija Que tiene que comprarle Útiles Merienda Medicina Etc A veces Por esas situaciones Tienes que pagar casa No tiene más nadie Que te ayude A veces Hay situaciones Que hacen que tu Aguante No le despides No lo pongas tan bonito Aguante Que toleren Y toleren Por eso yo Yo respeto Cuando una gente Aguanta ciertas cosas Porque yo no sé Su realidad Ahora bien Siguiendo con el síndrome Es bueno pedir ayuda Tener a alguien Que drene No se aguante Cosas aquí Porque va a morir De un infarto Y de úlcera Y esa empresa Va a seguir Totalmente Entonces También Pero es que están empezando Que muchas veces Como cuando yo comencé A trabajar Yo no sabía Que yo estaba Yo tenía tres trabajos Al mismo tiempo Y yo no sabía Que yo estaba sufriendo De estrés Porque yo no conocía Lo que era el estrés O sea Yo comencé A sufrir insomnio Un dolor de cabeza Muy fuerte Pero muy Pero muy latente Que en fin Mientras yo estaba Trabajando todo normal Desde que yo salía De mi trabajo Yo estaba muriendo Un dolor de cabeza Terrible Terrible Que yo tuve que ir al doctor Y no me encontraban Que era Al final Estrés Porque para mí Yo no sabía Lo que era eso O sea Yo nunca la había De sufrir Porque es algo Que te vas calcomiendo Y tú comienzas Con algo sencillo Ah no Que yo me comí La comida Hoy me cayó mal No No voy a dormir bien Hoy No 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 me sirve Pero Ahora Consejos Como ya debemos ir terminando Que vamos a dar Otra parte De este tema Porque es bastante amplio Tiene aristas Uff Consejo Número uno Busque Primero Hago un equilibrio Entre su vida Y su trabajo No mezcle una cosa Con la otra Número dos Busque un pasatiempo Para que drene Número tres Busque a un profesional O a un amigo Y desahóguese No se guarde nada Número cuatro Ponga límites Claros Y sanos En caso de También puede cambiar De trabajo Si ya es muy Pero muy Si está dentro De sus posibilidades En el caso De que Hay realidades que no Porque Hay que ver Si Mira que pasa Que es como Dejar marido ajeno Eso es lo más fácil Votar marido ajeno Votar trabajo ajeno Es fácil Pero hay realidades Que no Entonces si yo no puedo Hacerlo porque No vas a encontrar Un trabajo a la vuelta De la esquina Por favor Haz esos consejos Drena Busca Creo que es nuestra invitada Busca ayuda Entretente con algo Dentro Lo que yo hacía Dentro de mi trabajo A veces Yo me paraba Y bebía una taza de café Yo no me bebía café Hasta que llegué a Odelpo Entonces Bebe una taza de café O una taza de té Toma unos minutos Cinco minutos Y ve al baño Y respira Hacer ejercicio de respiración O coge cinco minutos Y haz nada Desde tu puesto de trabajo Eso funciona Porque el cerebro Se Se relaja Gracias El cerebro se relaja Recibe oxígeno Recibe oxígeno Entonces Realmente Es importante Que tú no estés Trabajo 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 Porque entonces Va a pasar Que tú te vas a Sobrecargar Y vas a explotar Y vas a explotar Y un día Vaya Alfonsina A decir Y no van a Porque yo era Que no se ve ahora Y no sé Después van a decir Después van a decir Ay pero ella niña Es muy mal hablada O es rebelde Pero no saben Que ella ha aguantado Tanto Eso no aguante Uno ve eso Mayormente Los trabajos Que hay un compañero Que siempre Pasa Yo 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 Un día exploté Y me subió la presión Feo O en el caso O en la presión alta O en un caso peor Tú te vas a quitar Con el jefe No Incluso los compañeros Que te saturan También Tú te puedes sentar Con ellos Y decirle Mira Bájale algo Que a mí no me gusta Exactamente Bájale algo Porque hay compañeros Que son No Y que son Boca suelta Que no tienen Tacto para hablar Y te avergüenza Ay me ha pasado Y te quieren avergonzar Delante de la gente No Y que se quieren Recostar De ti O sea Ellos son uno vago No le gusta cumplir Con su trabajo Sí es cierto Entonces A ellos le gusta Recostarse de otro Pero le gusta Mirar con el tuyo Exactamente Antes de empezar Que no hay Que nos Una alumna bellísima Que yo tengo Que nos viene A hablar De arquitectura Mujeres emprendedoras Arquitectas Y vamos a pasarla Muy bien con ella Venimos en unos segundos Y vamos a pasarla 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 Gracias por estar en con los tacones Vector de la construcción En cuanto a las mujeres Y los hombres también Claro Claro Ah por supuesto Emprendurismo a nivel general En el área de construcción Es una arquitecta Que trabaja mucho La parte también De viviendas a bajo costo Y vamos a conocer mucho De este tema tan maravilloso Súper interesante Sí Muchísimas gracias Bienvenida por los tacones Bien puestos Aunque no tenemos tacones puestos No Tenemos tenis puestos Ay que cosa linda Claro Sí Sí Gracias a Ru Por todo el tips Que nos dio Ella fue una alumna de locución Se recién terminaron Sí Se recién terminaron Así que gracias Gracias a las chicas Por la invitación Así que estamos a la orden Gracias Para que sepan un poco De lo que es El proyecto de vivienda De bajo costo Para que sepan un poco De lo que es No sé si hayan escuchado El plan vivienda Familia feliz Sí Sí Le gustaría saber un poco De que Todo lo que tú nos digas Bienvenida Dale Bueno Ya tengo dores a grandes Ustedes pudieran hacer Una pregunta inicial O si quieren ponemos A hacer el inicio Como tú quieras Haga su pregunta Sin inquietud Mi pregunta es De otra cosa Totalmente diferente ¿Desde qué piso ¿Desde qué piso es legal El tema de los ascensores El tema que estábamos Hablando esta mañana Los ascensores En los edificios Ajá ¿Legalmente Desde qué piso Es que deben Mira legalmente El ministerio Te lo exige a partir Del sexto piso Ok Lo que pasa Es que tú ves Muchos proyectos De apartamento Que están llegando Hasta un quinto piso Solamente con escalera Que se lo permite El ministerio Luego te tira Del quinto piso Lo que es un penthouse Y ahí se te convierte En un sexto O sea Pero los penthouse Que ustedes saben Cuál es el concepto El que compra El quinto nivel Tiene el derecho Al sexto Entonces se le hace Una doble altura Se le hace Una escalera interior Y por eso No me exigen Ascensores Ok Pero lo legal Es a partir Del sexto nivel ¿Y lo que son De cuatro niveles? Cuatro niveles No te exigen No aplica Entonces no No era por otra cosa Suba sus escaleras Debe tener El espacio Para subir y bajar Sí No mira Lo que pasa Es que Si tú ves ahora Los proyectos Que están haciendo Son proyectos Más de bajo costo Son los que tienen Más salida Entonces no te aguanta Un proyecto de bajo costo Tú meter un ascensor Para una pregunta Es por asunto de costo Bajo costo Y mala calidad Se supone Que son dos cosas distintas Claro que sí Porque ahí va Mi primera pregunta En cuanto al tema Cuando hablamos De viviendas A bajo costo Hablamos de materiales Malos Baratosos Jamás O diseño ¿A qué se refiere Una vivienda De bajo costo? Mira La diferencia Que te da El tipo de construcción No es En sí Vamos a Para que me entiendan O sea Tú construir en Piantini Es lo mismo Que tú construir en guerra En costo Porque lo mismo Que me sale la varilla Comprado en Piantini Me sale lo mismo En guerra ¿Cuál es la diferencia? El uso del suelo Hay que ir para guerra Por cierto Exacto Entonces El terreno Del valor Es lo que te da La diferencia Del costo O sea A como yo compro En Piantini O sea El Piantini Está a mil y mil Ocientos dólares El metro De terreno A donde tú consigues Porque tú sabes Que Piantini Y Nago Están súper saturados No cabe ni un mal pensamiento Exactamente Y lo que uno suele Comprar casas Para desbaratarle Y hacerlo todo Y es que eso Sucede mucho ahora Sí, claro Que tú veas en esquinas También casas Que eran del año De Balaguer Sí, sí Es que el distrito Ya no tiene forma De crecer horizontal Tiene que se verificar Obligatoriamente Por obligación Por obligación Estamos Tú que eres arquitecta Estamos mentalmente Psicológicamente Nosotros listos Y preparados Para un crecimiento Vertical y no horizontal Yo creo que sí Que hemos ido Tomando mucho Lo que es la cultura Americana Cultura europea Donde el sistema Es más vertical Y es por un asunto También de costo O sea Cuando tú compras Un proyecto En un terreno Tan costoso Como es la zona De Piantini O lo que es El polígono central Tú tienes que sacarle Lo más que tú puedas Para tú poder Llevar Tu cosa Para que tus beneficios Se devuelvan también Sí O sea Porque tú vas a tener Un costo Pero tú necesitas Que eso te devuelve Un beneficio Entonces viviendas Bajo costo Viene siendo Por ejemplo Las viviendas Que son Aunque estamos Cerquita del distrito Santo Domingo Este Por ejemplo Los girasoles Si las zonas Las zonas periferias Por lo regular Son los que te pueden Calificar Para bajo costo Exactamente Esos proyectos Que hace mucho Constructora Visonor Pablo Mella Exactamente Mira lo que pasa Es que nosotros Tenemos Que no se diga bien Contrúntico También utilizamos Miren Nosotros tenemos Lo que es La clasificación De lo que es Vivienda de bajo costo El tope Hasta 4.5 millones Es bajo costo ¿Qué significa eso? Que si yo desarrollo Un proyecto bajo La modalidad Del fideicomiso Me imagino Que no has escuchado Mucho El fideicomiso Te genera Lo que son Bonos y tevis Eso es para Tu primera vivienda Ah, el bono De la primera vivienda El bono De la primera vivienda Que es el bono y tevis No, eso ¿Qué es el bono El bono Primera vivienda Es simplemente Que yo como desarrollador Dejo de pagar Unos impuestos Al estado A las alcaldías Y ese impuesto Se genera en bonos Sí, pero eso es A un costo Específico O sea, tienen un límite Para la adquisición De la vivienda Claro, claro No es que tú vas A solicitar O a reclamar Un bono De primera vivienda Que te corresponde Quizás Para una casa Que te cueste 10 millones No, no 1 millones de pesos Porque no aplica Exacto Tú tienes un tope De 4 millones de pesos Exactamente Bueno, pues estoy bien Ese es el tope Ese es el tope Que tiene el estado Para bajo costo Si se sale Y las indicaciones A la hora A la hora de tu tasar ¿Entiendes? Hay que ver Hay personas Que venden ¿Qué pasa? Mira, el inmueble Vale tanto Tú vas a aportar Tanto Que es el 20 El 30 O el 40% Y luego vas a financiar El restante O sea, tú como arquitecta Ustedes, las mujeres arquitectas Y los hombres arquitectos Llegan Yo te llamo Arquitecta Para que Identificar la necesidad Tú lo quieres para venta Tú lo quieres para alquiler Alquiler Para el VIP Bueno, tú sabes El VIP El carrizo no No, el carrizo no creo Pero por si acaso Tú sabes que El diseño te puede variar Dependiendo para el uso Que tú le quieras Exacto Yo voy a vivir en un apartamento Y los demás Lo vas a rentar Y tú lo quieres rentar Para buscar Familia Por ejemplo De una habitación Que son proyectos dormitorios Identificar las necesidades La necesidad Entonces, si yo tengo que Identificar tus necesidades Tus metas Para yo saber Cómo te interpreto Y te llevo a diseño Porque yo tengo que Interpretar en planos Lo que tú tienes En tu mente Lo que pasa es que Hay muchos que se nos van Con un ambiente demasiado Lejos Aéreo Te da un solarcito Pequeñito Y quiere que tú Le hagas maravillas Ahora, tú aterrizas Al cliente Hay que aterrizarlo Hay que aterrizarlo Por obligación Definitivamente Y ahora, tú estás haciendo Una maestría Sí Yo te voy a hacer Una maestría De gerencia de proyectos O sea, ya la terminé De gerencia de proyectos No, la que te estás haciendo Ah, no, yo estoy haciendo La carrera de agrimensura Agrimensura Exactamente Sí Entonces, dónde Cómo combinas Obviamente van de la mano Pero cómo tú combinas El agrimensor Con la arquitectura Con la arquitectura Bueno, va muy de la mano Porque yo para diseñar Necesito obligatoriamente Lo que es el plano Catastral que lo hace El agrimensor Yo tengo que trabajar Con un plano con coordenadas Con un plano con medidas Entonces, en base a ese plano Es que yo puedo Plasmarte un diseño Entonces, vamos muy de la mano Lo que es la parte De la agrimensura Aparte de eso Que ellos nos suministran Lo que es la curva de niveles Si tú tienes un terreno Muy accidentado Donde yo te voy a colocar Tu casa Para tú saber Eso de terminación Tiene que darle mucho relleno Si tienes que hacer un sótano Porque tiene una depreciación Muy fuerte Entonces, van de la mano También trabajamos Se trabaja lo que es El régimen de condominio El régimen de condominio No es más Que si tú tienes Un edificio de apartamentos Y tú quieres individualizar El por título Cada una de tus unidades Entonces, se hace lo que es El régimen de condominio Ah, pero que se puede ¡Wow! ¡Claro! ¡Claro! ¡Qué genial! O veas a Tus edificios Para tú vender un edificio Tú tienes ocho apartamentos Un edificio Para tú poder vender cada uno Tú tienes que individualizarle Con su título Y se crean las unidades funcionales Exacto Ah, ok Sí, ya Exacto Porque sin eso Tú no puedes vender A menos que tú vayas a vender El edificio completo Exactamente ¿Entiendes? Pero cuando tú vas a vender Por piso Por unidades Entonces, tú lo que generas Lo que es el régimen de condominio ¿Ustedes también estudian el suelo? Sí Para saber qué se puede Qué no se puede Qué altura Qué altura se puede La resistencia del terreno ¿Los permisos también? Es obligatorio Para tú tramitar En el Ministerio de la Vivienda Si tú no entras Si tú no introduces El estudio de suelo No hay forma Porque eso es Lo primero que te solicitan Aparte de eso El estudio estructural Entonces, los arquitectos Estamos muy amarrados También con la parte estructural A veces no es lo que yo quiera Aéreamente hacer Yo quisiera hacer Un universo interplanetario Por decirlo Pero si estructuralmente No me funciona Entonces viene Lo que es La negociación Entre el arquitecto Y el estructuralista Una pregunta Desde mi desconocimiento Total y absoluto ¿Quién determina Los materiales Que se van a utilizar En esa construcción? Los materiales Hay lo que es La resistencia De los materiales Si tú sabes Que se está utilizando mucho No se lo han visto El sistema de la formaleta La formaleta Que es un vaciado De concreto Con una malla Eso también Vienen prefabricados Que son en metal Ese sistema Costó más de 30 años De que se pudiera probar aquí Porque aquí la gente Estaba acostumbrada A su blog Varillo y columna O sea tú le da un maestro Constructor para que te construya Porque te va a meter 20 mil columnas Porque ellos dicen Ahí hay que tener resistencia Y los blogs Pero no Los sistemas De diseños estructurales Han variado bastante Eso ha demostrado Que mientras más carga Tú tienes Más riesgo Tú tienes para un sismo ¿Por qué? Cuando tu estructura Es aligerada Tú tienes más oportunidad De salir con vida De esa estructura Para un sismo De nueve puntos Que cuando tú tienes Un concreto Totalmente armado Amor está bellísimo eso Pero ya llegó La hora de despedir Por favor ven otra vez Sí Cuando quiera Porque nos quedaron Bastantes temas Ustedes tienen Bastantes inquietudes O sea que se la podemos Con gusto Tú puedes tener un segmento Aquí Yo no tengo Cuando quiera Sin problema Que vayas practicando Sí Cuando quiera Así lleno mi cabina De alumnas Sí Ella me ayuda también Nos vemos la semana Que viene Para mí Y para todas Ha sido más que un placer Estar en Con los tacones Bien Bye 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 Ya Ya